El ahora diputado y expresidente de la Junta ha llegado acompañado por su abogado y tras la declaración ante el juez instructor de los Eres, ha defendido su gestión al frente del gobierno andaluz, bajo cuyo mandato se aprobó el sistema de reparto de los fondos que dio lugar al fraude de los Eres. Chávez insiste en que en los consejos de gobierno que presidió nunca se aprobó ninguna ilegalidad. Cualquier decisión política o normativa que he tomado siempre basada en la legalidad y con todos los trámites e informes necesarios. Defiende que las ayudas públicas que se concedieron desde el gobierno sirvieron para ayudar a empresas y trabajadores en dificultades y deja a la justicia que actúe contra los que usaron esos fondos de forma fraudulenta. Serán los jueces, la justicia, la que determinen si las actuaciones individuales de esas personas causaron o provocaron fraude o no, si el fraude fue pequeño o fue grande. Chávez ha declarado voluntariamente como imputado por el caso de los Eres ante el Supremo, después de que la jueza Alaya le señale como presunto responsable de una falta de control consentida en el sistema de ayudas sociolaborales y económicas que se dieron a empresas de Andalucía con problemas y a personas físicas. Además, Alaya cree que Chávez conoció el uso irregular de esos fondos a través de los informes de la intervención de la Junta. Pendientes quedan las declaraciones de los otros dos aforados, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Mar Moreno.